11 de la mañana con 24 minutos en todo el país, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este. El primero de noviembre pasado hubiéramos celebrado, aunque lo hicimos sin él, los 100 años de Don Carlos Páez Vilaró, un artista plástico que trascendió generaciones, trascendió fronteras y hoy es indudablemente un ícono, un patrimonio inmaterial de la humanidad por su cultura, por su legado, por su bonomía, por su forma de ser, que no hay quien hable de Carlos Páez Vilaró y no se le dibuje una sonrisa en el rostro. Y por eso tenemos el honor de recibir a una de sus hijas, Agó Páez. ¿Cómo estás, Agó? Hola, buen día, buen día. Un placer tenerte acá. Seguimos festejando estos 100 que... Y hay que seguir festejando. Como decimos con Beba, mi hermana, que menos mal que a los 200 no vamos a estar... ¿Qué sabés, Agó? Bueno, qué sé yo, hoy en día, viste, que pasan tantas cosas, pero hemos festejado tanto, tanto, tanto y la gente realmente ha hecho unos reconocimientos tan lindos que es muy... nos quedamos muy felices, viste, con el cariño que le tenían a nuestro padre. Sin duda, porque eso me imagino... A ver, en este año, porque Don Carlos hubiera cumplido 100 años, pero fue el año pasado y el anterior y el anterior y va a ser el año que viene. O sea, es permanente, es un colectivo cultural y emocional de todos los uruguayos. Eso, siempre me encuentro con alguien, algún estacionador de auto, voy a la feria y me dicen, ay, yo lo quería tu papá y tu papá venía. Bueno, siempre te encontrás con algún cuento lindo de la historia, ¿no? Entonces, eso te da una alegría, porque decís, va, ¿cómo estaba en la vida de todo el mundo? Sin duda. En este sentido, obviamente, cuando figuras así, que se ganan el cariño de tanta gente, bueno, nos abandonan de este plano, siempre se transforman, no hay mejor sponsor que la muerte, dicen por ahí, ¿no? En figuras maravillosas, siempre resaltamos todas las bondades. En mi caso en particular, tuve el altísimo honor de entrevistarlo varias veces, de ir a almorzar con él a su casa. Divino, un tipo tan cariñoso, tan humilde. Bueno, él y sus hijas, ¿no? Y toda su familia. Pero bueno, me quedó eso de haber podido compartir con él. Tengo libros autografiados por él, dedicados por él. O sea, tuve la posibilidad, así como estoy charlando contigo, de estar con él. Y eso es algo que voy a atesorar toda mi vida, ¿no? Y soy un privilegiado dentro de un universo de gente que lo quiere, lo conoce y lo reconoce, pero que no pudo compartir con él. Eso, eso, ¿no? Él era muy cariñoso con las personas, bueno, como tú, siempre se acordaba, mandaba un libro, cada vez que tenía un libro nuevo le mandaba a todo el mundo, le firmaba láminas, o sea, estaba pensando en los demás, ¿no? Siempre. Sí, y el hecho de que a cada rincón que vaya, como decías vos, de repente quien te ayuda a estacionar el auto o una cajera en el supermercado o quien te atiende en una tienda, que te diga algo de tu padre. Obviamente, me imagino que te deben orgullecer a vos, a Beba, a Carlitos, pero ¿no es también como que te meten el dedo en la llaga todo el tiempo? Viste, es como que un día yo hice un clic, ¿no? Porque, imagínate, en Casa Pueblo todos los días se escuchaban la voz de papá, la ceremonia del sol. Entonces, bueno, cada vez que escuchaba era como una cosa, una catarsis, ¿no? Y un día dije, no, tengo que hacer un switch, cambiar el switch, y bueno, puedo escucharlo, puedo escuchar todo esto sin involucrarme emocionalmente, porque si no sería, ¿viste? Un sufrimiento todos los días. Todos los días. Entonces, y sí, festejo todos estos eventos maravillosos, y te quería comentar que ahora creo que lo más lindo que va a pasar con respecto a los homenajes de papá, es que ahora el 22 de noviembre se inaugura una calle en Duala con su nombre, en África. Bueno, él tenía un vínculo con África. Entonces, imagínate eso, yo estuve hace dos años con el ministro que vino de Camerún a acá a Uruguay, y bueno, y surgió la posibilidad de nominar una de las calles, ya que papá pintó una cantidad de murales allá en África y vivió mucho tiempo, y bueno, y surgió que salió esta calle. Las pulseras de pelo de elefante eran de África. Eran de África, y bueno, todas sus películas y todo lo que él hizo, y bueno, entonces en estos días se inaugura la calle donde era el Hotel Cocotier, que papá había hecho un gran mural, que después ese hotel se transformó y bueno, y tiraban abajo el mural, y me pidieron que yo hiciera un pedazo de la réplica para mandar, para poner allá en el museo. Así que bueno, creo que es de las cosas más lindas que están sucediendo. Me imagino que vas por cualquier lado, en una época tuvimos hasta nuestros queridísimos e inolvidables aviones de pluna pintados por don Carlos, pero vas a cualquier lado y encontrás un mural, un sol. Tenemos el Capitán Miranda. El Capitán Miranda, ahora cuando despliega esa vela, por favor, es majestuoso. Hay muchos lugares, nosotros vamos, con Beba siempre, porque papá nos decía, bueno, ustedes estén atentas que siempre va a haber algún mensaje, cuando yo no esté. Y de hecho hay, porque a donde vas hay una baldosa, hay un cuadro, hay un recuerdo, alguien que lo nombra, bueno. Así que es como que mi marido que es publicitario dijo, son 100 años de un inmortal, en realidad. Totalmente. Porque viste que es como Gardel, que cada día canta mejor, bueno, lo mismo. Y se mantiene viva la esencia de Carlos Páez Vilaró, a través de su legado cultural, artístico, en el candombe, en la pintura, en la poesía, en cada cosa que él hacía, cada cosa que tocaba, le daba ese toque mágico, que transmitía además paz, empatía, emociones. Pero también paralelamente hay otro fenómeno que involucra a la familia Páez Vilaró y a otra familia que fuera a Trajé de los Andes, que sigue. Bueno, viste que se cumplieron 50 años, este año se está haciendo Bayona, que es un director español, está haciendo la película, presentándola. Ahora se presenta en Uruguay, el 14 de diciembre más o menos. O sea, ya se hizo un preestreno para los familiares, pero se va a presentar al público en esa fecha. Y bueno, siempre estamos como, viste, de alguna manera, no sé. Es inevitable, por ser hija de quien son. Eso, viste, es una familia que, bueno, que por H o por B, o el carnaval, después viene febrero, pintar los tambores, bueno, que esas son las partes divertidas, ¿no? De todo esto, pero papá estaba conectado con muchas áreas de la vida, de las personas, del pueblo, sobre todo, ¿no? ¿Qué te pareció la película? Yo no la vi todavía. Ah, ¿no la viste? No la vi porque solo se podía invitar a, cada sobreviviente podía invitar a dos y Carlitos, mi hermano, llevó a sus hijos, lógicamente. Y con Beba preferimos más tranquilas, ¿no? Ir porque, bueno, ese día se movilizó mucho sobre los que fallecieron y, viste, entonces dar lugar a que ellos estén ahí conectados y, bueno, después lo iremos a ver. Claro, porque más de los 16 sobrevivientes, bueno, obviamente, la biología han ido falleciendo algunos. Exacto. No, y todos los que fallecieron en el accidente, o sea, imagínate, de la familia, ¿no? Claro, por eso digo, de los 16 sobrevivientes, incluso que todos durante muchos años en bloque recorrieron el país y el mundo contando sus historias, que son ejemplos de vida y de motivación para muchos, pero también algunos de esos 16 sobrevivientes también han ido falleciendo y eso es como que va menguando ese grupo que fue siempre muy arraigado, ¿no? Y de las mamás de los que fallecieron también queda solo una, pero quedan hermanos que también tuvieron la oportunidad como nosotros de vivir la tragedia durante tres meses, ¿no? Porque también una cosa es lo que ellos vivieron. Como yo le digo a Carlitos, tu historia es una, pero la nuestra es otra, ¿no? Esa es la historia de la búsqueda, que también fue tremenda, porque papá el primer día que se enteró ya se fue a Chile y no volvió hasta los 72 días. Yo lo recuerdo, lo he contado muchas veces aquí, cuando la caída del avión en aquel año 1972 y recuerdo que además los encontraron un poquito antes de la Navidad. Fue el 22 de diciembre. El 22 de diciembre. Y yo recuerdo porque además, bueno, mi abuelo tenía un primo ahí, Javier Metol. Sí, claro. Entonces como que en casa vivíamos intensamente qué era lo que pasaba. Recordamos cuando los habían dejado de buscar y recordamos cuando aparecieron. Yo me recuerdo que esa Navidad fue como una celebración extra. Sí, súper. Porque fue realmente un milagro. Sí, fue, fue, fue. En el mundo está visto como un milagro. Fue y fue, y te digo, mi madre, por ejemplo, y mi abuela, que eran muy creyentes, no dejaban de rezar el rosario y atribuyeron a la Virgen este milagro, ¿no? Es como, porque claro, una cosa, ellos dicen, bueno, en realidad nosotros no sabemos si fue tanto milagro porque teníamos que sobrevivir y luchar todos los días para estar vivos y veías que tus amigos se morían. Pero nosotros realmente rezábamos y sentíamos que la Virgen nos estaba ayudando. Sí, habrá sido un milagro. Siempre los cuentos de Carlitos, ¿no? Que a él no solamente la empleada, la niñera, le había armado la maleta para ese viaje porque él era un nenito consentido de mamá y papá, como dice él, sino que además cayeron en la nieve y estaban de pantaloncitos y mocasines. Totalmente. O sea, eran gurises adolescentes que iban a jugar un partido de rugby, todo árbol, iban y volvían y cayeron en la nieve 72 días. O sea, una cosa que decís, es increíble. Sí, no, no, viste que de hecho, bueno, es una de las historias más impresionantes de sobrevivencia del mundo, ¿no? Por eso van a todos lados y hacen estas conferencias. Nosotros el año pasado con mi hijo fuimos a los maitenes donde ellos llegaron porque hubo un festejo de los 50 años también allá y los chilenos mismos decían que una cosa es ir por Mendoza, que de hecho se van a caballo, pero otra cosa es ir desde el lado chileno. Es imposible llegar. No saben cómo hicieron Nando y Roberto para salir caminando y no tener problemas de oxígeno, ¿no? Porque dicen que el tema es el oxígeno a esas alturas. Muy increíble, porque además uno de repente ve hoy gente que se dedica a escalar y que anda en las montañas y en la nieve y tiene unos equipamientos bárbaros desde todo punto de vista. Ellos no tenían absolutamente nada. No, ni zapatos, como decís, mocasines, mocasines. Escuchame, no tenían nada, además de no estar alimentados, nada. Eso, nada. Cero experiencia, no tenían abrújula, no tenían nada. Camperas, no tenían gorro. Absolutamente nada, la verdad que es increíble. Entonces, bueno, volviendo al punto, el hecho de esta tragedia, de este milagro de los Andes, también hace que permanentemente la historia de los Pais Villaró esté presente. Porque, bueno, Carlitos, lo que hizo tu padre, todo lo que hizo para el rescate de los sobrevivientes fue infernal. Las cartas que le escribía de puño, en fin. Entonces, bueno, como que todo eso también, cuando no es por una cosa, es por la otra, están siempre arriba de la mesa. Y acá ha mal donado más, y te cuento ahora. Bueno, y ahora, con el proyecto Punta Ballena, ¿qué diría Carlos si mañana se despierte y decís, papá, van a construir 29 edificios en el lomo de la ballena? Bueno, no sé lo que diría, porque seguramente tendría su pensamiento específico, ¿no? Pero lo que yo te puedo decir es que, con toda esta movida que hay, todo lo que está pasando, imagínate lo que nos mueve internamente, ¿no? A nosotros que vimos nacer ese lugar, porque cuando papá nos llevó no había absolutamente nada, no había camino, no había agua, no había luz, había lagartijas, víboras, serpientes, tunas, bueno, todo lo que la naturaleza nos regalaba. Y yo siento lo siguiente, que papá, cuando construyó, que demoró 50 años para construir Casapueblo, porque la gente la ve hoy y dice, ¡ay, qué es un castillo, qué impresionante! Bueno, él demoró, primero porque no tenía un peso, o sea, que tenía que ir juntando ladrillo, más ladrillo para construirlo, y además respetó la naturaleza. Si había algo que él nos decía que cada nido había que cuidarlo, que cada tuna había que dejarla, que cada palmera, o sea, él construyó entorno de la naturaleza respetándola, siempre. Eso es lo que él nos inculcó. Entonces vos de repente escuchás que quieren hacer 29 edificios, ¡boom! de concreto, de cemento. Y realmente es como que te sentís como empachado, ¿no? Es como que te dieran un plato de poroto, es un empacho. Entonces me vinieron muchos sentimientos, imagínate, se me movió todo, y pensar por qué nos pasa esto en Uruguay, ¿no? Entonces yo sentí que, yo digo, nosotros no podemos competir con Dubái, y no podemos competir con Nueva York, los edificios, imposible de competir, imagínate lo que son, pero sí podemos competir con la naturaleza. Esa naturaleza que nos regala Dios, o la energía, o el Creador, como cada uno quiera sentirlo. Pero eso es nuestro y nos lo regalan. Punta Ballena es un tesoro. Es un tesoro que no nos damos cuenta lo que es. Y después siempre, toda la vida fue un tesoro, porque desde que vos ibas con lagartijas, con tunas y con serpientes, era un tesoro. Y hoy en día, que hay una crisis global en cuanto a la naturaleza, espacios puros, libres de un montón de cosas, esto cotiza cada vez más, o sea, esto tiene un valor intangible en realidad. Mirá, el otro día estuve, fui a visitar a Ayusto, al turco, al pescador que vive ahí en la casita, que él también llegó a Punta Ballena cuando nosotros éramos niños, igual somos los que conocemos todos los caminitos, las grutas, todo. Y él me decía, ¿sabés lo que yo hago, mi hijita, todos los días? Cuando me siento medio deprimido, me saco los zapatos y me voy a caminar. Y vos sabés la energía que, viste que ahora está de moda esto del grounding y la gente te habla de descalzo. No, 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 naturalmente, dice, es imponente, yo me saco los zapatos, camino por la ropa y vuelvo otra persona. O sea, vivir ahí es un privilegio. Yo siento que mi padre, gran parte de su creación, era porque estaba arriba de esa piedra, que es piedra de cuarzo, que todos los geólogos, toda la gente que investiga y sabe lo que es eso, mi padre jamás dinamitó para hacer Casa Pueblo, nunca. Y puso una dinamita. Él, tanto que tuvo todos los problemas, que tenía que hacer los planos, que le iban a destruir la casa, y que no podían creer, cuando hicieron el hotel, los argentinos, vinieron ingenieros, arquitectos, no podían creer cómo mi padre había construido de esa manera sin que se cayera la casa, siendo, papá estudió hasta tercer año de escuela. O sea, no tenía ni idea, pero se conectó con pescadores, con constructores que fueron ayudando a construir. Entonces, él hizo una escultura habitable. Es una escultura lo que hizo mi padre. Es muy diferente de todo lo que se quiera hacer, no solo en Punta Ballena, estamos hablando en tantos lugares. En tantos lugares de la costa uruguaya y del mundo. Eso, ahora yo tengo fe, nuestro Ministro de Ambiente, él ahora también sacó un decreto de área protegida en minas, en el Arequita, que también estaba sucediendo un poco eso, porque hay gente que tiene sus propiedades. Y bueno, ahora es un área protegida, que la Arequita también es un cacho de piedra divino, que imagínate si llegaran a hacer algo ahí, nos morimos todos. Es irreversible, no es que, bueno, retrocedo y lo dejo como estaba. No volvés para atrás, no volvés para atrás. Y otra cosa también, si fuera una cosa con conciencia, yo lo que digo, yo pido conciencia, ¿no? A cada persona que en cualquier área, en cualquier lugar que vaya a construir, que se conecte con la naturaleza, que tengamos conciencia de las energías solares, que tengamos conciencia de todo esto, porque vos rompés un pedazo de piedra y nunca más dinamitás eso y se va el poder energético de ese lugar. No sé si no se hunde para abajo, qué sé yo lo que puede pasar. Sí, sí, eso es impensable, ¿no? ¿Te han consultado en algún momento qué opinabas? Digo, desde, no sé, desde la academia, desde la autoridad departamentaria o nacional, no sé, la familia Páez-Vilaró, la familia Páez. Me han llamado de diferentes radios y por supuesto que todo el público en general les parece que nuestra familia es como algo que representa Punta Ballena. Y yo no lo digo egoístamente, porque viste que hay gente que dice ah, claro, esto, como tienen Casa Pueblo, quieren que no les... No, yo lo digo como pensando en algo consciente, ¿verdad? Porque tenemos que ser conscientes de lo que es. Si vos vas, se te caen las lágrimas. Yo todos estos días, voy siempre, ¿no? A la puesta del sol, estoy en el museo, tengo mi lugar, mis cuadros, todo. Pero camino, me gusta caminar con los perros por ahí y esos lugares que nadie conoce, ¿no? Y la verdad que se te caen las lágrimas de pensar, ¿no? De que eso un día pueda dejar de existir. Yo confío en que no. Yo creo que además en este momento el Ministro de Ambiente que vos recién lo citabas, tiene un... Nace en la manga brillante para parar esta obra o por lo menos renegociarla y que sea otra cosa. Porque estamos hablando de terrenos privados, ¿no? Lamentablemente. Ahí hay derechos adquiridos. Eso. Fíjate que papá, que esto muy poca gente lo sabe, papá era dueño de 36.000 metros, que son 30 hectáreas, más o menos, 30 hectáreas y medio, desde casa pueblo y abarcaba la parte de la panorámica. Y en la época los militares le expropiaron esa tierra. Para hacer la ruta. Papá quería hacer un pueblito que se llamaba Villa Moros, que era para artistas, como continuando la... Viste el aspecto de casa pueblo, esa escultura habitable para que vengan diferentes artistas, pero conectado con la naturaleza, como puede ser en Cadaqués o en Santorini, algo totalmente amable, amable. Pero si vos pensás que te van a meter trozos de cemento, bum, 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 es como... Es un empacho. Yo recuerdo cuando Carlos decía, yo le pido perdón a la arquitectura. Por mi libertad de hornero. Por mi libertad de hornero. Es una frase cabecera de él, que incluso está en la ceremonia del sol. Y que, bueno, lo describe claramente, de que él fue un artesano a mano, porque hay fotos e imágenes de don Carlos trepado a los andamios, pintando y poniendo ladrillos, y agrandando. Cada vez que venía un amigo, bueno, así agrandaba un poquito más para que ese amigo se quedara dormido. Entiendo de quién venía. Y bueno, siempre contamos que papá siempre agradecía mucho al pueblo argentino, porque gracias a ellos pudimos construir, ¿no? Porque mi hermana inventó de cobrarles una entrada. Y papá le daba vergüenza, decía, ¿cómo vamos a cobrar? Y entonces se le ocurrió decir que cada visitante o pagaba una bolsa de cemento o 10 ladrillos. Y de esa manera se iba a la barraca cada vez que terminaba el día y compraba 20 ladrillos, dos bolsas de cemento. Y bueno, de a poco se fue construyendo la casa con mucho amor y mucho sacrificio, porque quien ve Casa Pueblo dicen, ¡ay, este es millonario! Y bueno, sin embargo, mi padre recién a los 60 años estaba tranquilo porque podía apagar la luz. ¿Qué te parece? Una vida de mucho sacrificio. Sin duda. Bueno, y yo, vemos imágenes y vemos fotografías de lo que es el atelier, todo Casa Pueblo, todo ese lugar, todos esos recovecos y la maravilla majestuosa de las vistas que nos regala Punta Ballena y particularmente Casa Pueblo, con el mejor atardecer del planeta. Realmente no nos cansamos de verlo una y otra vez. Yo te agradezco mucho a Goh que hayas estado este ratito con nosotros. Ay, por favor, a mí me... Miren lo que me regala Goh, ¿eh? Los gatos de Don Carlos Páez Vilaro. Que se llamaba Norte, Sur, Este y Oeste. Ellos ya no están más en este plano, ¿no? Estarán junto con papá ya, pero... Sí, te lo voy a firmar. No, y otra cosa que yo le comento a mucha gente que en el jardín de nuestra casa tenemos a las ballenas. Viste que en los jardines la gente tiene el gato, el perro, ¿no? Nosotros tenemos la ballena. ¿El cual? Entonces, ¿qué te parece? Sí. Quedarían las ballenas y viene todo ese monstruo de construcción y de ruidos y de... Pero con tener que dinamitar esa piedra nomás. Ya, ya se... Aguyentan, creo que todo... Ya no queda nadie. No queda nada, absolutamente nada. Así que, bueno, ojalá... Yo pido conciencia. Eso es lo que pido. Conciencia en cada movimiento que se haga de una piedra, de una planta, de una tuna, de ese paisaje que nos regala Dios tan maravilloso. Bueno, que así sea. Ojalá que este pedido de Agó que cale en quienes tengan que tomar decisiones. Exacto. Respetando todo porque hay que respetar al otro. Pedimos respeto para nosotros, pero también respetar al otro. Pero bueno. Totalmente. A ver si se puede encontrar un término medio acá. En equilibrar, ¿no? En un equilibrio. Ahí vamos, ahí quedamos todos felices. Agó, gracias. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Señoras y señores, vamos con nuestro móvil. Adelante, Laura. Gracias, Marce. Bueno, nosotros estamos aquí en el Argentino Hotel de Piriápolis. Estamos presenciando lo que es la conferencia de prensa dentro de esta edición número 37 de la Feria Nacional de Clubes de Ciencias. También se está realizando el relanzamiento de los programas de beca. Ahí en la mesa podés ver, bueno, al encargado de comunicaciones, Cristian Macías. Podés ver a Romina Cheramelo, que se encargaba de becas del MEC. Y quien está haciendo uso de la palabra actualmente es el director nacional de educación del MEC, Gonzalo Barón. Y si te parece, los dejo con el audio para escuchar un poquito de qué se trata lo que están presentando. a los docentes enfocados en su tarea, envueltos y en el entorno de la comunidad educativa y sobre todo con un apoyo muy fuerte en lo económico. Y por último, en la línea de formación docente, tenemos una beca nueva, que es el Ministerio de Educación y Cultura, desde el año 2020, tiene dentro de sus cometidos el Plan Nacional de Fortalecimiento de Formación Docente. Entre ellos, incluye alcanzar el nivel universitario de las carreras docentes de nuestro país, un reclamo histórico y algo que durante mucho tiempo estuvo trancado por distintas diferencias políticas. A partir de este año, en diciembre vamos a tener los primeros egresados de nivel universitario, pero a su vez, también les exigimos a las nuevas carreras de formación docente mayor nivel de maestrías y doctorados. Pero las exigencias no tienen que ir sueltas, no tienen que ir sin ningún apoyo específico, y para eso creamos esta beca, que es para todos los equipos directivos, directores, subdirectores, secretarios docentes de institutos de formación docente de todo el país, que se puedan presentar para hacer maestrías y doctorados en el exterior. Para ello vamos a asignar un presupuesto de 15 millones de pesos, con un monto anual aproximado de unos 200 mil pesos para cada docente, y lo que se pretende es que alcancen ese nivel de maestría y doctorado tan anhelado y que a veces es tan difícil con nuestra carrera docente. Estas becas, en particular, como hemos repasado, abordan distintas áreas, abordan desde poblaciones vulnerables, equipos docentes, futuros docentes, y jóvenes que quieren culminar la enseñanza media obligatoria. Este esfuerzo que hace el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación y Cultura, es un esfuerzo, como decía al principio, histórico, se puede chequear en cualquier lado, es el mayor aumento de becas de la historia reciente. Estamos hablando de que de un año para el otro, aumentar 5 millones de dólares en becas, es un presupuesto grande que nos enorgullece y que lo queríamos comunicar. Y por último, agradecerles esta presencia y destacar que estamos haciendo esta serie de conferencias en distintas partes del país, porque entendemos profundamente que la descentralización es parte clave. Los medios de prensa aquí presentes lo deben tener muy claro, que muchas veces tienen que dirigirse a los medios a nivel nacional, que no reciben la información de primera mano. Bueno, aquí estamos para rendir cuentas, para comentar lo que estamos haciendo, pero sobre todo para hacerles llegar de primera mano a los ciudadanos y a los medios de prensa de Maldonado. Así que muchas gracias, estamos a las órdenes para cualquier pregunta y quedamos a las órdenes. Bueno, así escuchábamos en esta parte la locución del Director Nacional de Educación, Gonzalo Baroni, en lo que significa esta presentación de la que nos daba cuenta nuestra compañera Laura Fernández con la cámara de Marcelo Biorrum. Tenemos que hacer una nueva pausa, 11 y 49, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!